¿Cómo estás, Pedro Bustelo? No sé si nos estás escuchando, Pedro, te estoy viendo, estás mirando, estás con el celular. Sí, me estás viendo, Abel, me estás viendo. Te estoy viendo, te estoy viendo y soy muy rápido porque hay mucha gente que no escucha la radio, sí, ve el Facebook tuyo y el Facebook mío. Entonces ya te doy paso a lo que vas a hablar vos hoy. Con mucho gusto, comenzamos ya mismo, Negrito, entonces. Bueno, primero que nada voy a comentar los teléfonos de la Fundación. Bueno, se pueden comunicar acá a la Fundación, estamos en Eduardo Acevedo, 1494, apartamento 101. Eso es Eduardo Acevedo, casi 18 de julio, estamos al lado de la Universidad de la República. En ese sentido, es bien importante no confundir Eduardo Acevedo con Acevedo Díaz, ¿verdad? Eduardo Acevedo es acá, este, al lado de la Universidad de la República. Así que estamos acá en el 2, 403, 4562, 2, 403, 4563 y 2, 408, 47, 88. También quería comentar que eventualmente por cualquier averiguación sobre los residenciales es el 097-339-716, 097-339-716. Hoy de camarógrafa, cambié de camarógrafa. Estamos con Nati Estavillo, Nati Estudiana está de licencia. Así que ustedes me están viendo a mí, pero yo no estoy viéndome como salgo. Así que si sale algún error, disculpen, que día a día vamos aprendiendo más cosas y lo vamos perfeccionando. Esto que voy a decir, lo digo para todos, pero fundamentalmente para Abel y para Jorge. Este, en 20, 25 días llega un aparatejo desde Estados Unidos que encargamos a los efectos de que cuando hablen en la radio y me hablen al teléfono, salga también al mismo tiempo en vivo y en imagen y podamos hacer este más perfecto. Inclusive también invitar gente a estos programas para que puedan participar uno o dos médicos. Pues específicamente estaba pensando en la profesora Cristina Pérez, que es vicecatedrática de Medicina Interna y además es profesora de Junta de Neurología y es la jefa del Servicio de Neurología del Maciel y la jefa del Servicio de Cefaleas, que es un problema bastante importante el tema de los dolores de cabeza. Así que en breve vamos a tener tecnología suficiente para hacer estas transmisiones, inclusive con invitados. Como no me puedo ver, porque el monitor no sé qué me pasó, pero si ustedes me están viendo eso es lo importante. En el día de hoy habíamos planteado un tema que es un tema que es bastante, bastante importante, que es el tema del accidente cerebrovascular. Eso es bien importante en nuestro país porque lo que más mata a uruguayos son los accidentes cardiovasculares, ¿verdad? Los eventos cardiovasculares, los infartos agudos de miocardio fundamentalmente. Pero la segunda causa de muerte en Uruguay son los accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces vamos a explicar un poquitito qué es un accidente cerebrovascular. Ya con el nombre lo dice, que es algo que pasa en este órgano, ¿verdad? Que es el cerebro, ¿verdad? Entonces, los accidentes cerebrovasculares son importantes porque son la segunda causa de muerte y es una de las principales causas de discapacidad. Porque hablando en criollo, hablando en español, uruguayo, como nos gusta hablar a nosotros para que todo el mundo nos entienda, estamos hablando de la hemiplegia, ¿verdad? Todo el mundo, si piensa en alguna tía, algún abuelo, algún pariente, tiene un conocido o un familiar que ha tenido una hemiplegia. ¿Qué quiere decir hemiplegia? ¿Qué quiere decir media? Hemiplegia quiere decir parálisis, ¿verdad? Entonces, típicamente, yo recuerdo un muchacho joven que era alcohólico y lo agarró un camión, pobrecito, alcoholizado, caminando de noche, sin ningún tipo de protección lumínica, le agarró un camión y lo atropelló y quedó con la hemiplegia cuando yo era niño. Ese vecino se llamaba Ernesto y Ernesto vivía alcoholizado. Y después que él se dañó su cerebro, él quedó así, es decir, con la patita dura, con la cara torcida y el brazo así para arriba y caminaba chanfriado, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? O sea que eso es una discapacidad importante. Y él, como era alcohólico y joven, quedó con una hemiplegia que le permitía desplazarse, ¿verdad? Arrastrando la patita y con el medio cuerpo paralizado, pero él se podía desplazar. Ahora, cuando eso sucede en un adulto mayor, eso es mucho, mucho más grave porque, y bueno, porque te deja muchas veces dependiente del todo. En ese sentido, yo creo que escuché, estoy seguro, escuché el otro día a una entrevista a un neurocirujano hablando de estos temas cerebrovasculares y decía que todos los días morían aproximadamente unos 7 uruguayos por este tipo de problemas de accidentes cerebrovasculares. Entonces, primero definir lo que es un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular es cuando se tapa una arteria o una arteria que alimenta una parte del cerebro se forma un coágulo adentro, ¿verdad? O sea que se, perdón, se tapa por un coágulo que se soltó a algún lugar o se rompe una arteria. Eso había dicho mal ahí. Entonces, los accidentes vasculares cerebrales o accidente cerebrovascular o stroke, como le dicen los americanos, son de dos tipos. La mayoría de ellos se llaman el 80% accidentes isquémicos. Isquémicos quiere decir que se corta abruptamente la circulación de sangre por una arteria y eso deja sin riego sanguíneo, sin oxígeno, sin azúcar a ese sector del cerebro. Y eso es un problema importantísimo porque hay unas cuatro horas para actuar. Durante esas cuatro horas, si no se actúa, según los neurocirujanos, se mueren unos dos millones de neuronas por minuto. Así que es muy, muy importante que las personas entiendan lo que es esto para buscar ayuda rápidamente, ¿verdad? Entonces, la definición, dijimos que la mayoría es 80% y es cuando en un caño, que es una arteria, se taponea por un coágulo que viene de abajo. Ese abajo, generalmente, viene del corazón, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre la prevención de esto hoy mismo. O capaz que lo hablamos ya, porque el fenómeno que se forma el coágulo es anterior a que se tape la arteria. La mayoría de los accidentes vasculares encefálicos isquémicos, es decir, por taponamiento de una arteria, es porque hay una arritmia. O sea, el corazón tiene un ritmo, ¿verdad? Que tiene que ser un ritmo regular. En ese sentido, cualquiera de nosotros puede agarrarse la mano. Quienes nos están viendo con imagen me pueden ver, los que me están escuchando solo por radio lo imaginan. Agarren la mano y se aprietan arriba del pulgar, ahí arriba del pulgar en el puño hay una arteria que se llama la arteria radial. Y ahí es donde toman el pulso los médicos. Vieron que cuando un médico te toma el pulso, te agarra el puño y te aprieta ahí, ¿verdad? Y ahí tú tenés que sentir una pulsación que se transmite, ¿verdad? Y sentís pum, 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 pum. Ahí yo traté de simular un pulso regular. Regular quiere decir que hay el mismo espacio de tiempo entre latido y latido. Eso es lo normal. Es un ritmo regular y sinusal. Sinusal quiere decir que lo controla el marcapasos natural que tiene el cuerpo. Cuando hay una arritmia, el pulso en vez de ser pum, pum, puede ser pum, 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 para, pum, 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 pum. O sea, no tiene ritmo. El corazón pierde su ritmo. Y si el corazón pierde su ritmo, la sangre no circula con tanta fluidez. Y si la sangre no circula con tanta fluidez, lo que sucede es que la sangre hay coágulos dentro del corazón. Y esos coágulos salen, suben para arriba por las arterias carótidas, que son las arterias que están acá en el cuello. Y una tapa una arteria. Y si tapa una arteria, bueno, ahí aparecen los síntomas, ¿verdad? Y los síntomas son abruptos. En ese sentido, yo voy a agarrar algo para hacer un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, que tengan dolor. Ahora, el dolor no es un dolor de... Te duele la cabeza. Pero no es un dolor de cabeza común y corriente. Es un dolor de cabeza como si te dieran un zapatazo, un fierrazo en la cabeza. Es un dolor sumamente intenso, ¿verdad? Porque la gente puede decir, ¿y cómo me doy cuenta si a mí me duele siempre la cabeza? Bueno, pero si a ti te duele siempre la cabeza, ya conoces cómo son tus dolores de cabeza. Son molestos, me duele, tenés que tomarte un analgésico, etc. Pero bueno, cuando hay un accidente cerebrovascular, reitero, es como un zapatazo. Es terrible dolor, ¿verdad? Además de tener terrible dolor, pueden pasar varios síntomas, dependiendo de la arteria que se tape. Pero lo que es casi siempre común es que es de la mitad del cuerpo te pasa eso. Puede pasar en las dos mitades, pero eso es rarísimo. Lo habitual es que sea de un lado o del otro. Del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces te puede pasar, por ejemplo, que tú tengas un vaso de agua, estés hablando, te quedes sin fuerza y el vaso se te caiga, ¿verdad? Porque no hay ni fuerza ni para mantener un vaso sostenido con la mano. También puede ser que te caigas al piso. También puede ser que no se te entienda lo que hablas. ¿Por qué? Porque hay partes del cerebro que controlan el lenguaje. Quienes somos diestros, como yo, que soy derecho, ¿verdad? Escribo con la derecha. Hay gente que es zurda, escribe con la izquierda. Quienes somos diestros tenemos la zona del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Y quienes son zurdos tienen la zona del lenguaje en el hemisferio derecho. Las vías en el sistema nervioso central son cruzadas, ¿verdad? Por lo tanto, si yo, que soy diestro, se me tapara una arteria acá en el hemisferio izquierdo, me vendría una fascia, una fascia que puede ser de comprensión o de expresión. O sea que puede ser que yo escuche a las personas perfectamente, porque no estoy sordo, pero no entiendan lo que dicen, como si hablaran en otro idioma. Eso es una fascia y puede ser síntoma de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Eso es muy importante que lo retengan. Es decir, puede la persona no entender. O también la persona puede tener dificultades en expresarse. Hubo una situación de un señor que le dolió la cabeza, fue a la emergencia, la emergencia estaba sobrecargada, él quiso explicar lo que le pasaba, hablaba mal porque el cerebro tenía una arteria tapada que le afectaba su zona del lenguaje y lo dejaron para atrás. ¿Por qué? Porque la enfermerita, pobrecita, pobre señor y pobre enfermera, también que se equivocó los dos, pensó que el señor estaba borracho. Entonces dijo, ¿qué quiere ese señor? No sé, está alcoholizado. Bueno, déjalo para más tarde. Y eso fue dramático, porque hay un espacio ventana para actuar de unas cuatro horas aproximadamente, cuatro horas. Recuerden que en esas cuatro horas van muriendo aproximadamente dos millones de células neuronales, de neuronas, por minuto. Recordemos que, por suerte, el ser humano tiene, bueno, aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿no? Pero bueno, hay que detectar este cuadro rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Para llevar al paciente a un lugar de alta complejidad. Esto no se arregla en una policlínica. Acá hay que ir a un sanatorio. Y sin hacer propaganda de ninguna institución, en Uruguay los mejores lugares para que te pase esto y te traten, y bueno, son dos. Uno es público y otro es privado. Uno es el hospital de clínicas. Entonces, si vos tenés, o te parece que estás teniendo un accidente cerebrovascular y te atendés en ACE, ¿verdad? O en el servicio público, y lo mejor es que vayas al hospital de clínicas. Y después, desde el punto de vista de los mejores tratamientos, quien tiene un colega neurocirujano que se formó en el exterior y sabe tratar con la última tecnología y tienen toda la tecnología para tratar estos casos, es la médico uruguaya, ¿verdad? Y los que sean socios de médico uruguaya dirán, ¡qué suerte! Mirá, estoy protegido con eso. Y si estoy en el interior, y si estoy en el interior, y bueno, reitero, los mejores lugares, hospital de clínicas y médico uruguaya, ¿verdad? También este, ¿cómo se puede prevenir esto? Porque, por ejemplo, si tú tenés una arritmia, eso se trata con antiarrítmicos. A veces, la arritmia cardíaca que genera esos coágulos, se usa la cardioversión. La cardioversión es eso que vemos en las películas, que cuando uno tiene un paro cardíaco, te ponen las dos placas eléctricas y el tipo está muerto, le dan el choque eléctrico y ¡pum! Y resucita. Eso es la cardioversión, ¿verdad? A veces, ¿vieron cómo la computadora se tranca? Y la aprendemos y la apagamos de vuelta y vuelve a funcionar. Bueno, esto es medio como resetear el corazón. Eso sería la cardioversión. Y en el cerebro es el electroshock, ¿verdad? Que da mucho más miedo y, bueno, la gente no le gusta mucho eso. Y nosotros no lo usamos nunca el electroshock. Generalmente, con antidepresivos o siempre, logramos recuperar a nuestros pacientes. Pero bueno, así que es importante tratar de detectarse las arritmias. Por supuesto que si se hace un electrocardiograma, la arritmia sale. Por eso está bueno, después de cierta edad, después de los 50, y bueno, hacerte un electrocardiograma en forma periódica. Ni que hablar, consultar al cardiólogo, ¿verdad? Que son especialistas realmente importantes en Uruguay. Porque, bueno, lo que más mata en Uruguay son los accidentes cardiovasculares. Primero los del corazón y segundo los del cerebro, ¿verdad? ¿Por qué es importantísimo llevar al paciente a un centro de asistencia sofisticado? Y sofisticado porque tiene que haber tomógrafo, ¿verdad? El tomógrafo a los efectos de poder, bueno, de poder diagnosticar qué parte del cerebro está mal. Además de ver si el cerebro está mal, hay anticoagulantes muy potentes que si el coágulo ese es medio nuevito, se puede hacer un cateterismo, tratar de llegar a la arteria ahí y efectivamente el anticoagulante disolver el coágulo y al disolver el coágulo. Y bueno, eso es maravilloso porque puede llegar a suceder que el paciente no quede con ninguna, ninguna secuela. Y eso es lo que, bueno, sería fantástico que eso pudiera pasar siempre, ¿no? Si el paciente entonces tiene la mitad del cuerpo paralizado, suele acompañarse, y esto es importantísimo que lo diga, de una parálisis facial, es decir, la persona tiene los rasgos desviados hacia un lado, ¿verdad? Es decir, la boca torcida y un ojo abierto. ¿Por qué? Porque la mímica, la expresión de la cara, la dan unos músculos. Son los músculos que usamos para hacer las señas del truco, ¿verdad? O si yo quiero ponerme como enojado, ahí estoy mirándolo, fruciendo el seño, yo lo estoy haciendo en forma involuntaria, ahí levanto las cejas, ¿verdad? Y en el truco se usan mucho esas señas para pasarse, yo no sé, me voy a jugar el truco, es un truco típico, pero tomo mate, soy uruguayo. Y bueno, entonces, si tiene los rasgos desviados, si no puede hablar, si no te entiende lo que dice, si tiene el cuerpo semi paralizado, bueno, lo que te conviene es ponerlo de costado y que venga corriendo una emergencia móvil a llevarlo a un centro de alta complejidad, ¿verdad? Y si no está viniendo, lo pones en el auto y lo llevas vos a la emergencia, porque cada minuto cuenta, cada minuto que pase cuenta y cuanto más rápido se disuelve ese coágulo, más rápido la persona va a tener chance de recuperarse y a veces sin ningún tipo de secuela. También vale la pena mencionar que existen algunos accidentes que son transitorios, por ejemplo, si es un coagulito chiquitito y medio tapone un ratito y la sangre da la vuelta por el parteria más que pega la vuelta y el lugar se irriga, podés llegar a tener lo que se llama un accidente isquémico transitorio, o sea, te sacaste la lotería, se te tapó la arteria y se destapó sola, ¿está? Bueno, pero a partir de ahí vos vas a tener que tomar medidas para cuidarte y que eso no vuelva a suceder o que no suceda que se te tape de golpe y te mueras o quedes con una vida en donde quedas con el cuerpo paralizado y sin poder hablar y sin poder comprender. Vieron que dijimos que el 80% era porque se tapaba una arteria y el 20%, Pedro, ¿por qué es? Bueno, generalmente porque se rompe una arteria. Agarro el cerebro para dar un ejemplo y vamos a usar a un político recientemente fallecido, como es una persona muy conocida, muy famosa, que fue tan, pero tan importante en la crisis del 2002, aparte es el hermano de un colega, el doctor Achubarri, con el cual fue compañero de facultad y de la cátedra y hasta fuimos profesores los dos, desde los 18, ¿verdad? Hasta veteranos. Hago referencia a mi querido colega distinguido, psiquiatra Marcos Achubarri, que es hermano del exministro Achubarri, ¿verdad? El exministro Achubarri o un compañero de clase, Carlitos, del liceo, le sucedió que un día, voy a poner el ejemplo de Carlitos ahora, Carlitos estaba, él es músico y estaban ensayando y se desmayó y cayó el piso y Carlitos tiene muy buena genética, tiene mi edad pero es bien flaquito, así músico y realmente parece de 40 y tiene 57, ¿verdad? Y los compañeros de orquesta le decían, che Carlitos, no se haga broma, dale, levantate, no joroba más y lo empujaban así y el otro estaba en coma, es decir, se le había roto a Carlitos un aneurisma en el cerebro, ¿qué es un aneurisma? Vieron cuando uno, yo me acuerdo cuando era chico y ahora de grande también, ando mucho en bicicleta, las bicicletas tienen la cubierta, por dentro de la cubierta está la cámara y bueno, un aneurisma sería como, ¿vieron cuando ustedes inflaban una cámara de bicicleta y de repente se empezaba a formar un globito en una parte? Bueno, eso puede pasar en una arteria, se infla, se infla ese globito, si ese globito se rompe y bueno, si ese globito se rompe empieza a salir sangre para todos lados dentro del cerebro, te da un dolor de cabeza de los peores que puede existir en la historia de la humanidad y a veces caes en coma y bueno, y puse de ejemplo al ministro Chugarri porque me acuerdo que él tuvo un accidente vascular hemorrágico por rotura de un aneurisma, esos aneurismas a veces son congénitos, o sea que uno nace con ellos y ni sabes que lo tenés y él viajó a Estados Unidos de urgencia, imagínense la urgencia que tiene esto y en Estados Unidos en un centro súper especializado en ese tema, además ese accidente fue antes que él fuera ministro, realmente él cuando fue ministro este medio que realmente yo si hubiera tenido esa enfermedad creo que no hubiera aceptado ningún cargo de ministro de ninguna manera porque ser ministro te da mucho estrés, ¿verdad? y ahí le pusieron fue un clip, o sea el aneurisma fue clipado, un clip es como una pincita metálica, entonces al paciente un neurocirujano le levanta, esto es impresionante, pero así es la medicina te levanta la tapa del cerebro levantó el lóbulo frontal y la arteria que sangraba le pusieron clic como una pincita y esa pincita queda ahí y eso quedó perfecto tanto es así que el ministro Achubarri después no tenía ninguna secuela todos lo hemos visto en televisión y más en la época de la crisis que había que estar en esa silla en ese momento él no tenía ningún tipo de secuela ni ningún tipo de compromiso intelectual fíjense que que me acuerdo que él era abogado Achubarri y sin embargo de ministro de economía en la crisis más de una vez me contó un amigo economista que había una reunión entre los cuales estaba el mismísimo el ministro de economía actual el contador Daniel Astori y que bueno que lo felicitaron a Achubarri por todo lo que sabía de economía siendo que él no era economista él era abogado ¿verdad? así que a cualquier persona le puede pasar esto y es realmente importante que lo conozcan ¿verdad? porque recuerden que todos los días mueren siete uruguayos por este tema y los que no se mueren porque esto pasa todos los días mucho más veces que siete muchas veces son las personas que quedan con hemiplegia un caso súper súper con mucha suerte ¿verdad? hay una señora que estaba en impasa en la mutualista esperando para controlarse y de repente no sé el apellido voy a inventar el apellido González adelante consulta y la señora se fue a parar y cuando se paró la pierna izquierda no le funcionó y quiso apoyarse con la mano izquierda tampoco y los rasgos se le corrieron para el costado la enfermera que como era enfermera conocían perfectamente la sintomatología dijo señora me parece que está haciendo una hemiplegia no, no es que tengo la pata media chueca podía hablar bien la señora dice no, no no va a la consulta ¿qué? no me va a dar la consulta no, vamos a la emergencia y bueno y ahí en la emergencia le hicieron una tomografía se vio que había esa situación de una arteria tapada en el cerebro y bueno y le dieron ese anticoagulante tapacaño fabuloso y la señora quedó con ninguna ninguna secuela pero realmente es decir tuvo mucha mucha suerte porque si eso te da yo que sé no sé estás en una estancia en el campo de decir de aquí a que llegues a Montevideo este bueno por suerte hoy Tacuarembó es un centro de excelencia al norte del país la tierra del negrito Tacuarembó el hospital de Tacuarembó se ha hecho famoso por ser un hospital del interior que es referente hay neurocirugía ya y bueno y lo que es más específico específico pero del hospital de clínicas y de la médica uruguaya creo que no estoy equivocado en esto creo que entendí bien porque yo estuve investigando sobre este tema es que en la médica uruguaya y en el hospital de clínicas te pueden tratar también por una tecnología espectacular maravillosa de si se te rompe una arteria y se forma un coágulo te hacen como una trombectomía es decir en forma mecánica por un cateterismo por la arteria de la pierna que es gruesa llegan hasta el cerebro y te sacan el coágulo y al sacar el coágulo y disolverlo inclusive a veces se puede poner un stent un stent es un cañito que donde la arteria está tapada lo meten en la fuerza y ahí la sangre puede pasar por el agujero del cañito ¿verdad? entonces también tenés la posibilidad de eventualmente no tener ninguna dificultad ¿verdad? pero bueno entonces recuerden la prevención de esto es tomarse el pulso para no tener arritmia y después cuidar todos los factores de riesgo cardiovascular es decir si tenés hipertensión tenés más riesgo casi todos los que les viene esto son fumadores entonces no hay que fumar no hay que fumar hay que caminar el sedentarismo el estrés y la depresión son factores de riesgo para que te pase esto también así que bueno lo que queríamos era transmitirte rápidamente y en forma clara estos conceptos a los efectos de que estés más más protegido por supuesto que cuanto más veterano más riesgo porque cuanto más veterano estás más tapadas suelen estar las arterias así que en ese sentido te envío un abrazo gigantesco te quiero mucho de todo corazón un beso enorme para toda la audiencia de Musicalísimo tómense el pulso tómense la presión controles el colesterol descarten no estar con diabetes y caminen vieron que siempre jorobo con caminar caminar y caminar bueno caminar es una de las formas más maravillosas de mantener las arterias saludables por eso el que se le dio un infarto bueno habitualmente el cardiólogo te dice después cuando te ando alta si te salvas que muchas veces te salvas por suerte bueno amigo a partir de ahora usted va a empezar a caminar de a poquito hasta que logre caminar una hora por día ¿cuánto tiempo doctor? no hasta que te muera para siempre porque es la mejor forma de destapar los caños es caminar y creo que estamos en hora negrito son las 5 y 2 minutos sí sí Pedro brillante ahora que terminamos no te imaginas los mensajes acá pero yo no estaba Jorge con los auriculares por si se cortaba la comunicación a través de la radio salió en el facebook nuestro de Abel Duarte Musicalísimo impecable no te imaginas los deditos para arriba que tenés tú lo estabas viendo yo estuve viendo justamente en un lugar privado para verlo con tranquilidad estuve viendo con tranquilidad porque hay cierto delay como decís vos de lo que es salís en la radio y se les dice si uno lo mira acá es como que tuviera un eco exactamente y va trazado por el 2 de segundo pero gran éxito en nuestro facebook no sé cómo anduvo el tuyo si tienes alguna novedad tú sabes que como estoy con mi camarógrafo suplente también mujer muy bonita también Nati Stavillo yo no pude verme en el monitor y no pude ver lo que habitualmente veo que son todas las preguntas que van enviando las personas a la página de Musicalísimo pero este bueno hoy de noche ahora cuando llegue a casa voy a meterme en la página de Musicalísimo y voy a leer todos los mensajes más que la gente te decía preguntas te felicitaba y muchos corazones lo vas a ver muchos corazoncitos azules que no sé qué significan y con el dedo para arriba quiere decir que les gusta el corazoncito quiere decir bueno corazón afecto y el dedito para arriba me gusta perfecto Pedro no sé si viste ya los teléfonos de la fundación lo dije al principio lo reitero telegráficamente bien rapidito se pueden comunicar acá al 2-403-4562 2-403-4563 2-408-4788 y en la red bienestar que tenemos algunas camas con lugar en la reforma que hicimos 0-9-7 3-3-9-7-1-6 0-9-7 3-3-9-7-1-6 nos encontramos el martes con un nuevo tema y también con Radio Oriental esto le decimos a los oyentes de la radio que es un servicio a la comunidad como igualmente pasa en el Facebook con Sa ayer te estábamos llegando si vos me aguantas Pedro porque ya no estás transmitiendo a ver en cuanto andamos en estos precisos momentos está en vivo pero Pedro todavía está allí tenemos en la comunidad 41.284 4 personas o sea que estamos a 14 personas no de llegar a 16 de 42.200 para llegar a los 42 para llegar sí a los 42.000 felicitaciones negritos vienen volando vienen rapidísimo van a llegar a los 100.000 mucho antes de lo que tú te imaginas porque realmente venís muy muy rápido nosotros juntamos 100.000 televidentes en nuestra página web pero bueno nos llevó varios años lo que pasa que bueno ustedes son un medio de comunicación y los medios de comunicación siempre llegan mucho más rápido y yo me alegro muchísimo de todo te voy a informar Pedro porque el 28 se hace el sorteo con el doctor Echagüe para glaucoma para atención en la nueva policlínica que es especializada en diabetes ahí está que por supuesto son consultas totalmente sin cargo gratis y vos también te quedarás en el facebook después vas a hacer una en oriental para el mes que viene eso va a ser en agosto te voy a decir el día que vamos a hacer el sorteo capaz va a ser antes del 28 de lo que ya vos mismo promocionaste una consulta totalmente gratuita en Fundación Casabajones con el mismísimo Pedro Bustiano con muchísimo cariño y con muchísimo gusto claro que sí Negrito un abrazo un abrazo cuídense mucho que estén bien